En este episodio vamos a estar instalando Docker para Mac. Estaremos instalando la Docker Desktop. Es una aplicación que ya contiene toda la información y todo lo que necesitamos para correr Docker dentro de Windows y Mac. Vamos a estarlo instalando primero en la Mac. Entonces en nuestro buscador favorito buscamos descargar Docker Desktop para Mac y el primer link que nos aparece va a ser el que vamos a estar usando. Lo pondré en alguna parte. Ya estamos aquí. Vamos a dar clic en descargar la versión estable. Y aquí hay una nota. Tenemos dos versiones. Está la estable y la Edge. La Edge contiene actualizaciones que están recién entrando. Considerenla como una beta. Pero en este momento solamente nos interesa lo que ya está funcionando. Entonces vamos a descargar la versión estable. Y perfecto. Aquí ya se terminó de descargar. La vamos a abrir. Se tiene que descomprimir. Ya que nos aparezca este símbolo simplemente tomamos la aplicación de Docker y la vamos a mover a nuestro folder de aplicaciones. Ya que termine de instalarse simplemente vamos a abrir la aplicación y de inmediato podemos ver que en nuestra barrita de estado ya está cargando la aplicación de Docker. Por el momento ya podemos cerrar todas estas ventanas y vamos a esperar a que termine de instalarse. Entonces aquí ya la tenemos. Quizás puedan escuchar los ventiladores de mi computador arrancando. Y pues vamos a ver si está funcionando de manera adecuada. En una terminal podemos escribir Docker version para ver si ya está funcionando correctamente. Y podemos comprobar que este es el caso. Aquí podemos ver que se instala tanto el Docker Engine, el cliente y también el servidor. El cliente simplemente es para poder comunicarse con el backend de Docker. E incluso lo podemos utilizar para conectarnos a otros servidores de Docker remotos para poder ajustar, manipular o incluso correr a nuestras aplicaciones. De la misma manera podemos ejecutar el dashboard y eso nos va a presentar un GUI, un Graphic User Interface para poder ver o administrar los contenedores que son las aplicaciones que tenemos en nuestro Docker, en nuestro Docker Engine. Pero para la mayoría de este curso nos vamos a estar apegando simplemente a la terminal ya que es a lo que yo estoy acostumbrado.